Y a las 10 de la mañana, 51 minutos, esta música nos indica que ha llegado el momento de la información deportiva. Presentan a Enrique Giannino, consultora y global argentina del contador Marcelo Bondoni y asociados. Son especialistas en recursos humanos. Si estás buscando personal para tu empresa por reemplazos o vacaciones, no dudes en consultarlos. Tienen una base de datos enorme con currículums que se actualizan mensualmente. Seguilos en Instagram como arroba y global argentina o acercate a sus oficinas en Torremacú. Estudio jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Enrique, buenos días, buen miércoles, ¿cómo te va? Hola, Nico, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Buen miércoles para vos también, para todo el equipo, oyentes, televidentes y especialmente para los maleantes. Mitad de semana con mucha información y parece ser que hay un tema que ya, bueno, será una certeza, vamos a verlo, pero creo que estamos en condiciones de confirmar algo en términos deportivos que se definió anoche. La última reunión que se dio en la Liga Bragadense entre ahora sí los dirigentes de los clubes del ascenso. Exacto, Quique. Vamos a hablar acerca del torneo del ascenso de la Liga Bragadense de Fútbol. Esta polémica que surgió la semana pasada parece que a último momento. Y bueno, que finalmente, aparentemente habría llegado a una resolución en las últimas horas. Porque finalmente va a haber torneo de ascenso y bueno, seguramente vos vas a tener ahí, Enrique, los detalles acerca de cuáles son los equipos que van a participar finalmente de este torneo, ¿no? Exactamente. Finalmente habrá torneo de ascenso con cuatro equipos. Juventus, Porteño, Irala y Barrio Michel van a estar en competencia. La Candela jugará en la Liga de Chivicó. Y esto se conoció ayer también por el mediodía, primeras horas de la tarde. La Candela confirmó su participación en la Liga de Chivicó. Habrá Copa Bragado también, con 13 instituciones en total. Hay 10 en primera, hay 4 en el ascenso ahora. Pero recuerden que Mechita está sancionado por el Tribunal de Disciplina. No va a poder competir en la próxima edición de la Copa Bragado. Por eso en total van a ser 13 los equipos que compitan. Respecto al inicio del ascenso, el calendario, cómo se va a jugar, el fixture y demás. Bueno, ahora tiene que definirse todo eso. Empezarán a trabajar por eso. El 24 de marzo arranca la primera división. Vamos a ver si igualan, empatan en el calendario y arrancan todos a la misma fecha. O el ascenso arrancará más tarde. Teniendo en cuenta que son tan solo 4 equipos. Y el único ascenso se dará a fin de año. Es decir, al marcar esto lo que estoy diciendo es que los clubes del ascenso no han logrado nada de lo que pedían o lo que solicitaban ya desde hace una semana. En primer lugar, no estaban de acuerdo con un torneo con tan pocos equipos. En ese momento, cuando eran pocos, eran 5. Ahora son 4. Porque la candela se dio de baja en las últimas horas. ¿Querían un ascenso a mitad de año? No hay ascenso a mitad de año. Así que se va a dar todo como estaba preestablecido antes de la polémica. Y con un equipo menos. Así que vamos a ver ahora cómo se acomodan. Cómo van a realizar este campeonato. Con tan solo 4 equipos. Podrán ser la segunda categoría del fútbol local. Y tendrán que jugar y competir durante todo el año para lograr un ascenso de estos 4 equipos. Habrá una promoción también. Se conocerá cuál será el equipo que descienda de la máxima categoría a la segunda. Si eso sucede. Y bueno, creo que acá se apuesta más a lo social. A decir, bueno, no importa. No son las condiciones que queremos, pero que haya fútbol. Creo que es el análisis que hago. Así que vamos a ver qué pasa. Ayer también. Ayer no. La semana pasada en algún momento de los días confirmamos que era muy posible que el ascenso cede. Después tuvimos que retroceder por la información que teníamos. Y ahora, después de la última reunión, todo volvió a foja cero. Y se va a jugar el ascenso y la primera división. Encima con menos equipos. En lo que respecta al ascenso, bueno, uno de los equipos que participa del torneo del ascenso, el Club Juventus, se ha emitido un comunicado bastante duro a través de las redes sociales, donde dice textualmente lo siguiente. A pesar de la pésima organización de la Liga Bragadense de Fútbol y la escasa participación de equipos, reduciéndose este año en seis clubes menos, en pos del trabajo social, lo importante que es la práctica del deporte para nuestros chicos y solidarizándonos con los demás clubes para que no quede un ridículo torneo de tres equipos, decidimos en comisión participar. Es lo que dice la Comisión del Club Juventus. Repito, en un comunicado bastante duro donde trata a la Liga Bragadense de Fútbol de ser pésimos organizadores del torneo del ascenso, donde también remarca la cantidad de clubes menos, de los cuales participan finalmente de este torneo. Y uno entiende que tiene que ver obviamente con esto que estabas mencionando, el tema de no lograr los objetivos que habían planteado, que haya un ascenso a mitad de año, sino que habrá un ascenso finalmente en la última parte del año, entre otras cuestiones más. Pero bueno, finalmente se va a jugar el torneo de ascenso con cuatro equipos, así que más adelante seguramente ya cuando esté definido vamos a tener el detalle del fixture, de las fechas, de los encuentros y demás. Quique, otro de los temas, y te cambio de disciplina, vamos a hablar ahora acerca del básquet, porque tenemos novedades para contar al respecto. Contanos. Bueno, ayer anunciábamos lo que tenía que ver con el fixture, el inicio del campeonato, en las categorías formativas. Hoy lo que vamos a anunciar es cuándo arranca y de qué manera se va a jugar el torneo de primera división que organiza la asociación de Chevicoy, donde Bragado Club, en aquella primera temporada que tuvo el año pasado, le fue muy pero muy bien, compitiendo en la Copa de Oro, y en donde también participa el Club Millonarios. ¿Cuándo arranca? Bueno, el mismo fin de semana que las formativas, 15, 16 y 17 de marzo, ese fin de semana, se van a jugar los partidos de la primera división. Son 10 equipos en total, que los tenemos en pantalla en este caso, dos de esos 10 son los que les acabo de mencionar, los locales, Bragado Club Millonarios, clasifican 8 a los play-offs, es decir, el noveno y el décimo, quedan fuera de competencia una vez que se jueguen todos los partidos, y después se vienen los play-offs. El primero va a jugar contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto, y el cuarto contra el quinto. El local va a ser el mejor ubicado en la tabla de posiciones. Una vez que clasificas, avanzan a los cuartos de final, que se van a jugar a un solo partido, y el local, el que haga de local, también va a ser el mejor ubicado, como les acabo de contar. Después ya semifinal y final, para eso falta mucho, por supuesto, les estoy contando cómo se va a jugar este torneo, van a ser a tres partidos también, arrancando con el mejor clasificado de local, juega el segundo partido de visitante, y en caso de haber un tercero, se va a definir con la localidad del equipo mejor ubicado. Así que, además de marcar esto, Nico, te digo que la fecha 1, el inicio del campeonato, para los bragadenses, arranca con clásico. Millonarios y Bragado Club, Bragado Club y Millonarios, se van a enfrentar en este primer fin de semana. Veremos si es el día 15, el día 16, o el 17 de marzo, pero en ese primer fin de semana del campeonato, habrá clásico local. Quique, último, pero no menos importante, volvemos al fútbol, pero en este caso, para hablar de la Copa Argentina, porque hoy juega uno de los denominados grandes, ¿no?, del fútbol argentino, que es San Lorenzo. Sí, por la Copa Argentina, 32 de final, el ciclón va a enfrentar a Independiente Chivicoy, por, bueno, una instancia de este torneo bien federal, recordemos que Independiente Chivicoy, es un club que juega en el Federal A, todavía no arrancó la competencia, en este 2024, San Lorenzo ya ha jugado muchos partidos, en lo que va del año, tiene un trasín más importante, además de, bueno, la superioridad, por supuesto, en lo que respecta a un equipo de Primera División, con uno de Federal A, van a jugar en la cancha de Quilmes, este partido se va a transmitir por Tays Sports, que es quien televisa la Copa Argentina, así que 21 a 10, hoy a la noche, en el horario de la cena, juega el ciclón ante Independiente de Chivicoy. Bueno, para los hinchas de San Lorenzo, a cenar más tarde, a comer con el partido, porque si no les va a caer la comida media complicada. Hoy están obligados, porque se han acostumbrado también a empatar mucho, pero hoy están obligados, hoy San Lorenzo tiene que ganar, si no gana, es un fracaso, sin duda, porque San Lorenzo tiene que ganarle a Independiente. Y sí, es lo que tiene la Copa Argentina también, que los grandes se enfrentan a clubes chicos que no tienen nada que perder, siempre el que tiene más para perder es el equipo de la Primera División, más aún si es uno de los cinco considerados grandes. Bueno, los chicos tienen mucho para demostrar también. Por eso mismo, en caso de perder, es la lógica, pero si ganan, obviamente es un triunfo histórico para esas instituciones, ganarle San Lorenzo a Independiente Chivico, hoy es la nada mínima, pero si pierde, hace un ruido muy fuerte. Desde ya. Bueno, Quique, te pido un adelanto, si puede ser breve, para lo que vamos a compartir hoy, a las 12 por esta misma pantalla, y en esta misma radio, en la rosca deportiva. La palabra de un protagonista, tendremos este mediodía, uno de los que se ha destacado durante el fin de semana, en el Deporte Tuerca, ha arrancado algunos de los campeonatos, así que vamos a estar charlando con un joven de nuestra ciudad, que arrancó con el pie derecho, muy pero muy bien, así que este mediodía, a no perderse la rosca deportiva. Bueno, Quique, gracias como siempre por toda la info, nosotros nos reencontramos en vivo, mañana como siempre en el megáfono, y en un ratito a las 12, en la rosca deportiva, ¿te parece? Me parece, así va a ser, Nico, fuerte abrazo, y mañana jueves con mucha más información, y también la palabra de los protagonistas. Presentó el segmento deportivo de la mañana, consultora y global argentina, del contador Marcelo Bondoni y asociados, son especialistas en recursos humanos, si estás buscando personal para tu empresa por reemplazos o vacaciones, no dudes en consultarlos, tienen una base de datos enorme con currículos que se actualizan mensualmente, seguilos en Instagram como arroba y global argentina, o acercate a sus oficinas en Torremacú, Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667, Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA, es representante exclusivo en Bragado, pasa por el local de General Paz 1440, y consulta precios, Bragabul, siempre pensando en vos.